Entramos en las instituciones, escuchando, saltando, cantando, movilizándonos, dialogando e incluso soñando. Y nos volvimos una institución, pero una institución distinta, donde la diversidad es lo normal, donde se trabaja de manera colaborativa y colectiva, donde desde hace décadas exploramos los espacios, reunimos a distintas disciplinas y generaciones e impulsamos los cambios socioculturales. Hoy estamos aquí, queriendo mejorar las vidas de todas las personas, la vida de nuestro planeta y las vidas humanas, artificiales y virtuales, que seamos capaces de construir con nuevas tecnologías. Porque esto comenzó y no para. Congreso Jóvenes Futuro, protagonizar el presente.